Estos son los principales títulos del diario ABC Color del sábado 9 de enero de 2010. EPP habría asesinado a uno de sus miembros. El hecho ocurrió hace un año en Huguanyandú. Sospechosos de matar a la estudiante. La policía divulgó ayer estos dos identiquits de los supuestos autores del homicidio de la joven Verónica Ayala, que recibió un disparo en la cabeza en un asalto con rehenes el último miércoles en San Lorenzo. Los investigadores creen tener identificados a los maleantes. Para brindar información, llamar al teléfono 576-700 del Departamento de Investigación de Delitos. Advierten que Chávez enviaría maletines para entrar a Mercosur, lo dijo el presidente del Congreso. Asunción, única capital de región sin tratamiento de cloacas. Atentan contra selección de Togo en Copa de África. Bajan el petróleo y el dólar, pero sube el gas. Se cree que el administrador del EPP fue eliminado por soldados del grupo. A casi un año, surgen elementos en torno al crimen de Martín Ocampo. Lugo sale de alta hoy tras la intervención quirúrgica. El presidente fue operado de hipertrofia prostática. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título, La Municipalidad de Asunción, Encara obras sin ton ni son. Asunción, madre de ciudades, sigue tirando su cloaca al río Paraguay. Préstamo para planta de tratamiento se despilfarró. En deportes se finiquitó el traspaso de Rojas a River. Y Cerro enfrenta hoy a Santa María en Brasil. Acompañan al ejemplar el suplemento Casa y Jardín y Gastronomía.com, la revista del buen comer y la salud.